Acompáñame a conocer, crecer y ganar dinero, salud y tiempo libre con Shellona Bell, nuestra empresa mexicana que ha roto todos los esquemas del multinivel tradicional y que con apenas 10 años paga ya cheques de más de medio millón de pesos mensuales y nos ha entregado más de 690 autos a empresarios independientes. Acompáñame en mis redes sociales, inscríbete a Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp, así podremos estar en contacto todos los días con secciones nuevas como recetas deliciosas de cocina, testimonio, capacitaciones de producto, agendas y mucho, mucho más. Encuéntrame en mis redes sociales como Belleza Nutritiva. Gracias por suscribirte y gracias por compartir. Yo soy Alma Santibáñez, empresaria Shellona Bell. Gracias por ver el video.